Hola, hola mis amores, ¿qué se dice por aquí? Bueno, feliz dominguito. Me han escrito respecto a esas últimas historias que subí de mi adorada Grisel y su hija Brianna que se ganaron su carro. De verdad, mis amores, que esto es algo demasiado hermoso. Todo el mundo tiene un proceso diferente. Hay personas que llegan y se ganan el carro antes que otras. Hay personas que tienen un proceso distinto, como les digo, se demoran a veces un año, dos, tres. Algunas llegan en seis meses. O sea, eso de verdad que esto no es una carrera. Eso depende de cada persona. Eso depende del proceso de cada uno. Y de verdad que yo me siento muy orgullosa de todas las personas de mi equipo que ya tienen sus Cadillacs, que son muchísimas. Y les agradezco de verdad por todo ese amor, por todo ese cariño y sobre todo por toda la confianza, por haber dicho que sí, por haber creído en mí, por dejarse guiar. Y estoy muy, muy orgullosa de todos ustedes. Y lo más increíble de todo es que podemos tener un negocio con el mínimo de 199, máximo 7.99 que van a invertir en ustedes. Invertimos en nosotros. Tenemos un website. Tenemos todas las herramientas para ser exitosas con tan solo el mínimo de 199 dólares. O sea, esto es algo de verdad increíble. Y cuando uno toma la decisión de cambiar su vida, pues por supuesto hay que trabajar duro y estar consciente que las cosas no llegan solas, ¿no? Así que justo hasta el 15 de este mes tenemos una promoción para las nuevas personas que entren al negocio. Se van a llevar unos productos gratis. Esto no es de todos los días. O sea, les digo que estos productos son demasiado espectaculares. Así que mis amores, aprovechen que ustedes también se pueden ganar ese carro si así lo desean, si quieren trabajar duro. Yo quiero mujeres que digan, Jimena, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer lo que toque hacer. Vamos a aprender. Vamos a volvernos unos profesionales en este negocio y voy a dar lo mejor de mí, el todo por el todo y vamos a salir adelante. Si eres tú esa mujer, bueno, desliza hacia arriba solamente si estás en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, Canadá, Irlanda, Polonia y el Reino Unido. Si estás en esos cinco países, te invito a que te unas a este movimiento que no te vas a arrepentir. Hay demasiado que ganar. Besito. Dale swipe up. Alguien se metió en la nevera. ¿Qué tal, Luna? No, 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 no. Este elfe es un caso. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!